Hace ya un año y el 13 de marzo del año pasado fue el último toque que hicimos con la banda y ya hace más de un año, la verdad que sí. ¿Cómo ha sido este año? Este año la verdad que nosotros veníamos con todas las ganas y las pilas de que la pandemia iba a aflujar un poco y la verdad que es al contrario, todo está cada vez peor. Y veníamos pensando en que a mediados de año íbamos a estar trabajando y nada que ver, está todo más complicado. Hicimos algún par de toques en las cañas, pero también lo hicimos modo acústico porque la verdad que no daba para toda la banda. Y bueno, fue lo que más o menos nos daba la pauta de que podíamos salir a laburar otra vez, pero no, está todo muy complicado. ¿Y cómo se subsiste? Bueno, hay que salir a hacer otras cosas. Bueno, yo por suerte tengo el programa en la radio que también ahora ya hace un año que lo estoy encarando de otra manera, que lo trato de trabajarlo de otra manera también porque es el trabajo que hoy tengo. Y después, bueno, hay que hacer de todo un poco nosotros el año pasado con mi hermano, que lo comenté en la mañana en un programa de visión. Se los comenté a los colegas que tuvimos que hacer ley y tuvimos que hacer de todo un poco porque en realidad uno tiene que pagar montones de cuentas y tratamos de llevarla de esa manera, ya que con el rubro nuestro no todavía nada. Hay subsidios pero muy chicos, ¿no? Sí, mirá, hoy yo comenté que hay subsidios, sí, salió a nivel nacional en Montevideo. El año pasado dieron creo que tres, esto lo voy a hablar de oído porque no lo sé bien, pero dieron subsidios, dieron tres meses de 5.000 pesos cada mes. Después Amur acá gentilmente también dio una canasta y este año está dando otra ahora que me pasaron el dato. Pero a nivel nacional es muy poco, la verdad que es muy poco, muy poco el apoyo que hay a los artistas y para que te den el subsidio tenés que llenar unos cuantos formularios, después como que tenés que salir sorteado. Es muy poco, la verdad que es muy poca la ayuda que tiene el músico. ¡Gracias!